Muy bien, atención señoras, señores, se está igualando Teixeira el récord de Mazurkiewicz. Histórico, realmente el que estamos viviendo, se va a recordar, va a quedar para siempre. Superan los 987 minutos del Adislavo Mazurkiewicz, conseguidos en la temporada 1968. ¡Suscríbete al canal! 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 de Mazurkiewicz en el fútbol profesional uruguayo.